La Cerebría Café Copas Cofrade y Axas Buros patrocinan este programa. La Cerebría Café Copas Cofrade La Maera, edición Cuaresma. La Cerebría Café Copas Cofrade. La Maera, edición Cofrade y Axas Buros patrocinan este programa. Los hermanos de la hermandad de Cristo Rey, los hermanos de la Salle, han aprobado la inclusión de San Juan Motista de la Salle como titular de la hermandad. También en el Carmen se aprueba la fusión con la Chicofradía del Niño Jesús de Praga y la inclusión de los títulos de Ilustre, Primitiva y Sacramental. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también que por aquí que la sinfónica intervendrá en el pregón de la Semana Santa y que sonará la madrugada en homenaje a la pregonera. Ignacio Bermejo y José María Gallardo, presentador y cartelista del Corpus Christi. Noticia que también nos llegaba. Y este, este es el sonido del acuaresma. El sonido de los cultos. Los cultos de Jesús Nazareno que se están celebrando, el quinario, el traslado que se realizaba el pasado domingo. También, también están de culto, pues, las hermandades del huerto y de prendimiento, además de la hermandad de la caridad. Y hoy nuestra marcha del Días es una recuperación que me lleva directamente a la niñez. Suena, por parte de la banda de Nazareno, María Santísima del Buen Fin. Gracias. 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 Juan José Castiñeira. Gracias. 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 La Maestra. Y el pasado sábado se celebraba en nuestro en el colegio de la pasalles, pues ese pregón, esa presentación de cartel que hacía Javi Padillo de esta manera. Vamos a andar un poco, que vamos tarde, y hay que volver con ella a su casa que su hijo le está esperando. El castañeo de las bambalinas sobre el cimbrero de los varales marcan tu paso y entre marchas y piropos vienes al encuentro de tu hijo. Una lluvia de pétalos hace que el corazón palpite al ritmo de esos varales y la música pone el compás de esos vaivenes. Cuántas promesas cumplidas y sueños inalcanzables. ¡Qué paradoja! Ella buscando a su hijo, desesperada, desconsolada, y nosotros llevando bajo un sufrimiento en un camino de pétalos de rosa. Esa es la vida, la cara y la cruz de todo y de cualquier cofrade. El sufrimiento, el dolor y al lado anverso un camino de pétalos de rosa que probablemente debamos pensar nosotros con la ayuda de nuestro ser querido. Esa es la vida. Buenas noches y muchas gracias. Las palabras de Javi Padillo, que presentaba nuestro cartel, que bueno, deciros que todo el que quiera adquirirlo, pues puede hacerlo tranquilamente poniéndose en contacto con nosotros y alguno que dejaremos por ahí, ¿vale? Para que lo puedan recoger. Ya avisaremos de dónde y cuándo. Deciros que también hoy teníamos el día de la audiencia, el día del oyente, mejor dicho, pero lo hemos tenido que aplazar a la semana que viene, puesto que en el sitio donde íbamos a grabar no hemos podido ir a grabar. Entonces hemos tenido que poner el programa de la semana que viene esta y cambiarlo para la que viene el del oyente, ¿vale? Que ya además está preparado y será súper interesante. Seguimos con las noticias. Los hermanos del Carmen reunidos en Cabildo en la jornada de ayer, pues de la pasada semana, pues aprobaron la fusión de la hermandad con la Chicofradía del Niño Jesús de Praga. Con la Chicofradía del Niño Jesús de Praga, fundada en 1946. Así como añadir el título de la corporación, los de muy ilustre, según informa la hermandad desde su fundación. Por tanto, la hermandad tiene en el convento su relación con personas, se relacionaron con personas de noble linaje, perdón, primitiva por ser la institución que forma, que de forma ininterrumpida lleva el mayor número de años siendo parte de la sociedad isleña y sacramental por el carácter que tiene desde su fundación. Por tanto, el título de la hermandad del Carmen, a partir de ahora, es generable, real, es muy ilustre, primitiva, hermandad Chicofradía de Nuestra Señora del Carmen, coronada, milagroso Niño Jesús de Praga. Los hermanos de Cristo Rey aprobaron en la jornada del lunes, pues en Cabildo General de Cuentas, y a su vez, a la conclusión, pues se celebró el Cabildo Extraordinario con un único punto a tratar la inclusión de San Juan Motista de la Salle como titular de la Corporación Lasaliana. Dicha propuesta ha sido aprobada por una medida por sus hermanos y, pues, se aprobó y a partir de ahora, pues, San Juan Motista de la Salle, una vez se firme y se apruebe el Cabildo en la autoridad eclesiástica, pasará a formar parte de la hermandad de Cristo Rey. La Sinfónica Municipal, la Sinfónica de San Fernando, va a intervenir en el pregón de la Semana Santa. Va a sonar la marcha a la madrugada en homenaje a la pregonera. La Junta Permanente del Consejo de Hermandad de Cofradía comunica que en el pregón, que se va a celebrar la semana que viene, justo dentro de diez días, intervendrá la Banda Sinfónica de San Fernando. La referencia Banda Sinfónica de San Fernando va a la dirección de Francisco Hernández Foncubierta. Va a tocar en ese pregón, en dicho pregón, las siguientes composiciones. Amor al Gran Poder, de José Dópico Doncel, en su 30 aniversario. Afligido y amargura, de José Belizón Pérez, en su 25 aniversario. Nazareno de Pasión, de Rivera Tordera, en el 25 aniversario. Pasa a los panilleros, en honor al centenario que esta marcha cumple en este año y que lo cumplió además esta semana pasada. Y finalmente, pues tras la decisión del presentador de la pregonera y como es acostumbrado, pues se va a interpretar la marcha amargura de Fondeanta y una vez y en homenaje, la marcha a la madrugada. Ignacio Bermejo y José María García Gallardo, presentador y cartelista del Corpus Criti 2024. La Comisión ProCorpus ha decidido que don Ignacio Bermejo Martínez sea presentador del cartel del mismo, del presente año, siendo el mismo una obra de la artista José María García Gallardo. Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera. Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera. Vive tú también la pasión. Radio La Maera. Tu radio cofrado. ¿Te apetece una copa oliendo a incienso y con el mejor ambiente cofrade? La Cerería Café Copas Cofrade. El mejor lugar para tomarte algo hablando de cofradías. Y en la mejor compañía es sin duda La Cerería. En la calle Cerevantes número 7, San Fernando. La Semana Santa de la Isla y sus hermandades. Toda la actualidad cofrade isleña. Entre cofrades. Los lunes a las 8 de la tarde, tienes una cita con Maite Rodríguez Lavandón. Y entre cofrades. Le concedemos la avenia solicitada para que puedan iniciar su carrera oficial y así llegar a la Santa Metropolitana en el Catedral de Sevilla, donde podrán realizar su estacionamiento. Con la avenia. Conoce toda la actualidad y toda la agenda cofrade de la Semana Santa sevillana y su provincia. Los miércoles a las 8 de la tarde, de la mano de Pablo Vlázquez. Con la avenia. En Radio La Maera. Oju, ¿quién me saca de este apuro? Tranquilo amigo, tu póliza de AXA Seguros. Visita tu oficina en San Fernando. El trato personalizado de Daniel Luins, te dejará sin dudas para la contratación de un producto, ya sea para tu automóvil, hogar o integridad personal. Pásate por nuestra oficina, en la calle Almirante Faustino Ruiz, número 2. O llámanos al teléfono 956-593-300. Protege lo que importa y no pases apuros con AXA Seguros. Protege lo que importa y no pases apuros con AXA Seguros. Vivo la pasión todo el año con Radio La Maera. Yo vivo la pasión todo el año con Radio La Maera. Vive tú también la pasión. Tu radio cofral. Oju, ¿quién me saca de este apuro? Tranquilo amigo, tu póliza de AXA Seguros. Visita tu oficina en San Fernando. El trato personalizado de Daniel Luins, te dejará sin dudas para la contratación de un producto, ya sea para tu automóvil, hogar o integridad personal. Pásate por nuestra oficina, en la calle Almirante Faustino Ruiz, número 2. O llámanos al teléfono 956-593-300. Protege lo que importa y no pases apuros con AXA Seguros. Con la avenia, le concedemos la avenia solicitada para que puedan iniciar su carrera oficial y así llegar a la Santa Metropolitana en el Catedral de Sevilla, donde podrán realizar su estación de medicina. Con la avenia. Conoce toda la actualidad y toda la agenda cofrade de la Semana Santa Sevillana y su provincia. Los miércoles a las 8 de la tarde, de la mano de Pablo Blázquez, con la avenia, en radio La Maeda. Seguimos en La Maeda, señoras, señores. Bienvenidos, buenas noches otra vez de nuevo a los que se han incorporado. Ahora vamos a empezar a saludar también. Poquito a poco vamos a ir saludando. Pero primero, bueno, manda lo que manda. Hay más cosas, ¿eh? Hay más cositas y hay cositas nuevas hoy. Venimos con cositas nuevas, con secciones nuevas. Hoy estrenamos un nuevo espacio musical y para ello cuento con, aparte de un amigo mío, un experto en esto de la música cofrade, incluso hasta compositor de algunas que otras marchas. Y no es otro que mi buen amigo David Luque. David, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí vamos a echar un ratito con todos los oyentes y contigo, ¿no? Vamos al lío, ¿no? Vamos a que nos trae hoy en esta nueva andadura de Radio La Maeda a tu modo musical, como siempre. Bueno, pues os vamos a traer tres marchitas de tanto de banda de música como de cornetas y tambores y de agrupación musical. Vale, empezamos por la primera si quieres. ¿Vamos al lío? Sí, venga, vamos al lío. Venga, escuchamos el audio. El Cristo Viejo. Y aunque yo ya me haya archivado del título, David, ve contando un poquito de qué marcha se trata la que estamos escuchando de fondo. Pues mira, es una marcha de cortes fúnebres. Todo esto está dicho por el autor, ¿vale? Porque he podido hablar con él y para que me explicara en qué se ha basado y en los sentimientos que ha tenido a la hora de componer esta marcha. Según nos cuenta él, la marcha del Cristo Viejo comienza con una introducción de cortes fúnebres donde el sonido de las campanas evoca el duelo por la muerte de Jesús en la cruz. Este comienzo se intensifica rompiendo con una melodía evocando un llanto desgarrador que se transforma en una expresión de tristeza y dolor. Después va con una melodía principal donde surge una llamada de metales a dos voces que representa un momento de esperanza en medio de sufrimiento y el dolor. Nos va desglosando más la marcha. Yo, especialmente para mí... ¿Con qué parte te quedas tú? Que yo te conozco. A ver, yo siempre me quedo con la parte romántica que son los tríos. El final, claro. El trío, para que nos entendamos y nos entiendan, es la parte final. Es la parte romántica, como se dice, ¿no? Yo me quedo con eso. Si es verdad que el autor, que hay que decirlo, que es Juan Antonio Duros López, que es un caña illa, un isleño, se le nota a leguas esas enseñanzas que ha tenido de nuestro amigo Pepe Rivera. Sí, ¿no? Tiene su toquecito, ¿no? Tiene un buen toque. Yo creo que a él le encantará que también lo diga, ¿no? No creo que se moleste, pero cuando lo escuchas, estás escuchando algo de la esencia de Pepe Rivera. Un orgullo tanto para el que lo compone, ¿sabes? Como para también nuestro amigo difunto que ya, por desgracia, no está con nosotros, Pepe Rivera. Un orgullo. El gran Pepe, amigo de esta casa. Exactamente, ¿sabes? Y la verdad que es una marcha muy completa y que va a ser muy bonita escucharla. O sea, por dos motivos. Porque la ha hecho una persona de San Fernando y hay que apoyar a la gente de San Fernando, hay que apoyar a la hombre. Y por lo otro es porque vamos a escuchar otra vez un miércoles santo a Veracruz con música. Eso es importante. Si te parece, vamos a escuchar esa parte romántica de la que tú hablabas. Ale. Ale. ¡Gracias! 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 Nos vamos con la segunda Venga, nos vamos con la segunda Vamos con la segunda Nos vamos a las cornetas y tambores Vámonos Son estrianeros Desde Cádiz, ¿no? Tú ya lo has dicho Desde Triana Cádiz, Cádiz Triana Cuéntanos, ¿cómo se llama la marcha? Hoy traemos la marcha El Rezo Compuesta por Manuel Jesús Guerrero Marín Un autor ya Pues consagrado En temas de agrupaciones musicales O cornetas y tambores Esta oposición Lógicamente va dedicada al Cristo ¿Vale? Al señor de las penas De Triana Que este año pues tendrá Rosero de Cádiz un gran honor De tocarlo Sí señor, y eso es un gran honor Pues claro, claro que sí Y bueno Es una marcha muy atrevida Es una marcha muy atrevida Sigue 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 Lo que es La trayectoria de Rosero de Cádiz El estilo Sigue su estilo Bueno, forma de interpretar Que es muy difícil Porque cada autor tiene un serio Pero escucha la marcha y dice Es Rosero de Cádiz Es muy difícil Es reconocer que muchos autores Al final compongan de una misma manera Claro Lo hacen Lo hacen Lo hacen Y la verdad que A ver, quitando algunas cosas Eso es muy atrevida Lo solo de cornetas Cada vez más agudo Eso provoca que A lo mejor Pues se te vaya una desafinación Pero Pero por lo que En general Es una marcha Quedará que hablar Detrás del misterio De las penas Por lo que he podido escuchar Es escuchar un poco de fondo Yo a la gente Ya se la pondré también Y aparte que se la ponga Él se la escuche En el rezo Muy distinto A lo que tiene compuesto El señor de las penas Lógicamente Eso Lógicamente Pasamos de La presentación al pueblo De dos hermanas Que aunque Estuvieran en su momento Enhermanados Tanto Rosario Como la presentación al pueblo Son dos estilos diferentes Claro Rosario cogió un camino Que a día de hoy Pues A la vista chara No No digo la palabra Moda Porque realmente No es una moda El señor de Cádiz Dio muchísimos años Luchando Hasta llegar Hasta donde ha llegado Pero Si es verdad que Está ahora En su momento Está en su momento Más álgido La verdad que Vamos a pegarle al final A ver cómo suena esto A ver Madre mía Ese final Ese final Ese final Ese final me suena mucho Ese final Con un pequeño Guiño aire Para mis penas Si no me equivoco Claro Bastante Bastante Pronunciado Bastante Bastante Singular Diría yo Muy bien Tiene todo el condicionante Para armar el taco Para formar tacos Eso es lo que te iba a decir yo Para formar tacos Mientras que Mientras que hablamos Un poco Me voy a Para un segundo David Voy a saludar A Fidel Buenas noches Fidel A José María Tejera Román Muy buenas noches José María Buenas noches A Cofrade Nos cuenta que Mañana Es el concierto Rafael Huerta Soria A las nueve La Iglesia Mayor Gran cita De la cuaresma También Mi amigo Manuel Jesús Linares Buenas noches Linares Mi amigo José María Belizón Reina Muy buenas noches José María Mi amigo Pepito Xócate José María Guerrero Merero Buenas noches Pepe También saludo Antonio Luis Miranda Y también saludo A Juan de Pavón Que nos habla desde Barcelona Buenas noches a todos Estáis en vuestra casa Vais a disfrutar De lo lindo Y hoy trianeando aquí Por Rosario de Cádiz David Para ir finalizando Sobre esta marcha ¿Qué nos cuentas? ¿Qué más nos puede quedar por ahí? Poca cosa ¿no? Que la gente Gana ya de ver Al señor de las penas Andar con esto ¿no? Muchas ganas La verdad Bueno pues Si te parece bien Nos vamos con Otra Que además Es de la isla Digo Quieto 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 El paso Cuéntame Quieto Quieto Te cuento Bueno Ha visto que Como parar el paso En un momento Esto es como los programas A ver cuál es Dime Dime Si quiere darle O le hago yo Una pequeña introducción Hazle una pequeña introducción Verá cómo va a salir El director este Magnífico Hazle a la introducción Bueno Bueno para todos los oyentes Vamos a seguir Con una marcha Estrenada recientemente Por una agrupación Muy conocida En nuestra ciudad Ya el que escuche El que haya escuchado El primer compás Ya sabrá cuál es Lágrima de Dolores Esta marcha La verdad que Alberto Viene a cambiar un poquito El estilo De la agrupación Y a acordar Lógicamente El amplio patrimonio musical Que está dejando Está compuesta Por el Por el director musical De la proporción musical Los Reyes De Sevilla Por Javier Cebrero Javier Cebrero Vale Su estreno Tuvo lo que era en Jerez Nos hubiera gustado Que se hubiera estrenado aquí Pero bueno Estrenado Jerez Lógicamente Tenía como Como Dedicatoria A la hermandad de la Candelaria Si no me equivoco De Jerez Claro Claro Bueno Por título Lleva el salvador del mundo Pues al lío Al lío Tienes que No me equivoco Tienes que principio muy bonito maravilla en un principio evoca mucho a bien de los reyes a ese estilo que aquí no es en esta agrupación no no de hecho la primera marcha que tiene compuesta por este autor la verdad que ha compuesto muchas marchas entre ellas salud para los enfermos al rey de reyes la victoria del padre que va dedicada contra el cáncer la verdad que este chaval está teniendo una trayectoria de los más destacados compositores que tenga que tenga que destacar tú de esta marcha armónicamente es muy bonita muy bonita la banda mira se puede sacar siempre más vale de la banda la marcha cuando la escucha es que está como medida para ellos también vida para ellos porque es que el ánimo tiene un gran potencial que se podría limar más no se podría porque esa marcha podría sonar muchísimo muchísimo menos pero bueno lo que se escucha lo que escucha los oyentes puede apreciar que tiene un grosor que tiene un empuje suena redondo es redondo es sobre el momento que yo por ejemplo me lo imagino del nazareno a los cargadores les va a levantar el ánimo una madrugada vamos lo van a echar para arriba se van a venir arriba con la con la marcha se van a venir muy arriba yo me quedo con el final al final al final esa melodía me encanta vamos escuchando un poquito más aquí aquí esto de candela esto ya esto ya está a tope ya el final muy bueno vamos a escuchar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además, para que los oyentes nos entiendan, la marcha va siempre con reguladores, reguladores en cuestión musicales, las subidas y bajadas, que te va erizando la piel. Te va metiendo, te va metiendo en la marcha, es como una historia, te va metiendo, metiendo y cuando termina es como que te arranca un ole, un aplauso. Es increíble. La marcha es para formar taco también. Claro, para formar taco también. Y yo creo que será así. Por aquí nos dice Emanuel Sublinares que se nota Arcello, evidentemente, se nota mucho Cebrero. Cebrero es un autor que, como bien le ha dicho David, yo personalmente que lo he tratado cuando estaba en la sección de música de los itanos, ya estaba haciendo suspinos. Y es un tío que ha hecho cosas maravillosas y que sigue haciendo y que seguirá haciendo. Bueno, David, esta sección ha estado magnífica hoy. Bueno, antes de terminar, ¿cómo estás viendo los conciertos de Cuarema? ¿Estás yendo alguno? Sí, estoy yendo alguno y los demás los que escucho por redes sociales y la verdad que es muy bien. Está teniendo las bandas por su nivel. Yo espero que den la nota, nunca me lo he dicho, en la calle y que lo veremos todos. Bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y podamos disfrutar de todas ellas. Eso del tiempo, tienes que decirlo porque está la cosa un poquito apretada. No puedes ser nerviosos. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Bueno, David, la semana que viene, si quieres, nos vemos otro ratito, ¿no? ¿O cómo lo vemos? Pues así se puede, ¿no? Bueno, cuando tú digas, preparamos siguientes marchas y ya está. Lo hacemos más tranquilo y preparamos algunas más. Vamos a hacer la semana que viene, aparte de esto, y ya se lo digo yo a los oyentes, un top 5 de marchas, ¿vale? Vamos a preparar un top 5 de marchas. Una semana o un momento lo haremos de agrupación, otro día lo haremos de corneta y otro día lo haremos de banda de música. ¿Te parece, David? Me parece estupendo, Alberto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu aportación y nos vemos la semanita que viene, si Dios quiere. Exactamente, nada. Un saludo a todos los oyentes, a ti, Alberto, y nos vemos la semana que viene con más música. Con más música. ¡Al lío! ¡La Maestra! Cuatro horas de música, actualidad, entrevistas y programas especiales, En Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Vive tú también la pasión, Radio La Maera Tu radio cofrade ¿Te apetece una copa oliendo a incienso y con el mejor ambiente cofrade? La cerería Café Copas Cofrade El mejor lugar para tomarte algo hablando de cofradías Y en la mejor compañía es sin duda la cerería En la calle Cervantes número 7, San Fernando La Semana Santa de la isla y sus hermandades Toda la actualidad cofrade isleña Entre cofrades Los lunes a las 8 de la tarde Tienen una cita con Maite Rodríguez Lavandón Y entre cofrades Le concedemos la avenia solicitada para que puedan iniciar su carrera oficial Y así llegar a la Santa Metropolitana En el Catedral de Sevilla Donde podrán realizar su estacionamiento Con la avenia Conoce toda la actualidad y toda la agenda cofrade de la Semana Santa sevillana y su provincia Los miércoles a las 8 de la tarde De la mano de Pablo Blázquez Con la avenia En radio La Maera Ojo, ¿quién me saca de este apuro? Tranquilo amigo, tu póliza de AXA Seguros Visita tu oficina en San Fernando El trato personalizado de Daniel Luins Te dejará sin dudas para la contratación de un producto Ya sea para tu automóvil, hogar o integridad personal Pásate por nuestra oficina en la calle Almirante Faustino Ruiz, número 2 O llámanos al teléfono 956-593-300 Protege lo que importa y no pases apuros con AXA Seguros Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año con Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año con Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año con Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año con Radio La Maera Vive tú también la pasión Tu Radio Cofran Ojo, ¿quién me saca de este apuro? Tranquilo amigo, tu póliza de AXA Seguros Visita tu oficina en San Fernando El trato personalizado de Daniel Luins Te dejará sin dudas para la contratación de un producto Ya sea para tu automóvil, hogar o integridad personal Pásate por nuestra oficina en la calle Almirante Faustino Ruiz, número 2 O llámanos al teléfono 956-593-300 Protege lo que importa y no pases apuros con AXA Seguros Le concedemos la avenida solicitada para que puedan iniciar su carrera oficial Y así llegar a la Santa Metropolitana en el Catedral de Sevilla Donde podrán realizar su estacionamiento Con la avenida Conoce toda la actualidad y toda la agenda cofrade de la Semana Santa Sevillana y su provincia Los miércoles a las 8 de la tarde De la mano de Pablo Blázquez Con la avenida En Radio La Maera 24 horas de música Actualidad, entrevistas y programas especiales En Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Vive tú también la pasión Radio La Maera Tu radio cofrada Las manos Y que pongamos esta marcha a esta hora de la noche Tiene su aquel y su significado Lo hemos leído hace un rato en las noticias Pero bueno Ahora también pegaba un poco Que la pusiéramos Para mí es un honor Muy grande Presentaros a la que va a ser La pregonera de la Semana Santa En cuestión de En 10 días Charo Pérez Muy buenas noches Muy buenas noches Hay que ver Ya me estaba emocionando yo Al escuchar esos sones Ya me vais a emocionar ya Esperaros un poco Esperaros al 17 Vamos poco a poco Vamos poco a poco Un saludo Buenas noches Un saludo Charo Buenas noches Están en Sevilla Su trabajo A algunos les sonará la voz El que escuche el programa del Yuyu Por ejemplo También También La risa Y la risa Claro que sí Les sonará la voz Vamos a hablar ahora con un par de amigos También ¿Vale? Vamos a tener una tertulia bastante extendida Pero antes sí que me gustaría Hombre Preguntarte ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando? Uf Pues mira Todo el mundo me dice lo siguiente Alberto Me dicen Estarás nerviosa Estarás atacada No estoy nerviosa Una vez que entregué ya el pregón Para esa maquetación Para ese libro Que luego se podrá adquirir Con fines solidarios también Pues una vez que lo entregué Es como si El símil femenino Como si hubiera parido He parido ya He parido ya Y entonces Una vez que eso ha ocurrido Lo que estoy ahora es Disfrutando Disfrutando Del cariño que me están dando De todas las muestras de afecto De la gente Que está ahí pendiente de ti ¿No? Y de que lo hagas bien Dando su apoyo Y bueno Un poquito atacada también Estoy Pero en cuanto a otras gestiones ¿No? Gestiones que hay que hacer Gestiones Y hay gestiones De otras cosas Pero En cuanto al pregón Yo creo que estoy tranquila Y pensando en que Me voy a emocionar mucho Pero eso lo tengo que gestionar Claro Y otra cosa que te iba a preguntar Charo ¿Cómo llevas? Pues hemos hablado De un poco De cómo está anímicamente Que está claro Está Como de lógica Como es de lógica De los nervios ¿No? Es normal Sí, bueno Pero cómo está llevando Todo este aluvión De De entrevistas Como hablo esta tarde Por teléfono Y de actos Porque el pregonero O la pregonera Tiene actos por dos lados Sobre todo Y viviendo en Sevilla Imagínate He tenido que rechazar O decir que no Algunas convocatorias Porque es que de verdad Me levanto a las siete y media De la mañana Ir para allá y volver Hay algunos Que el día entre semana Me es un poco Difícil Sin embargo El fin de semana Estoy intentando Acudir a todo No tengo el don De la ubicuidad Todavía no Pero estoy intentando Y por ejemplo Tres caídas El año El año pasado Perdonadme La semana pasada Tres caídas Me invitaron también El sábado El mismo que ya me había Invitado a la función Al día cruz y misericordia Bueno pues intenté Ir a uno De la misa De los cultos Del viernes De tres caídas Y el sábado Pues asistir a lo que ya había dicho En primer lugar A misericordia Al día cruz Y nada pues poquito a poco Así Gestionándolo Y este fin de semana Intenso Lunes incluido Lunes incluido Ahora Esta semana ya no veas Esta semana la tienes Hasta arriba La semana previa Y también hombre Que si el trajecito Que si Bueno todavía no me lo he probado Todavía no me lo he probado Y estoy con las carnes abiertas Con las carnes abiertas Pero ya queda menos Ya queda menos Bueno hemos hablado De cómo te encuentras Hemos hablado De cómo te encuentras Anímicamente De cómo te estás Llevando esta cuarema Con el pregón Y yo tengo una más Que una pregunta Así que por Por lo que está sonando ¿Por qué la madrugada? Pues mira La madrugada Va a haber alguien Creo Intuyo Que va a haber alguien Que va Que va a Bueno pues A confirmar Lo que voy a decir Yo la primer El primer programa En el que yo hice Información cofradeno Fue el llamador De la semana santa de Sevilla No no Fue el respiradero Con un chaval Que se llama José Martín Pérez Y éramos los Pérez Y entonces Yo no sé Si coincidió Durante Hola Es que estoy viéndolo Claro A nuestros oyentes Estoy viéndolo Ahora Claro Claro Porque es que Se está poniendo Se está poniendo Un perca Se está poniendo Un perca Y se está Montando unos poco buenos Bueno pues eso Como te decía Yo hacía información Y ya no sé Ahora Martín Me recorpo Yo tengo una memoria De pez dori En algunos casos Me da miedo Pero yo no sé Si fue A posterior Y no de estar Pues me pidieron A fe Esa retransmisión Del Nazareno La salida del Nazareno Y bueno pues Creo que he escogido La marcha por eso Y sobre todo Por las madrugas Que he hecho aquí en Sevilla También He vivido cosas muy 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 fuertes Aquí en Sevilla Y bueno pues quería Mi corazoncito dividido En lo que Bueno pues Las retransmisiones Que yo he hecho Quería que estuviesen Ahí tanto Sevilla Como San Fernando Y la primera fue En San Fernando Evidentemente Con el Nazareno Bueno Si te parece Charo Podemos saludar A la tertulia Por favor Porque ya Ya esto va Ya esto va Un poco en conjunto Vamos a Vamos a intentar Tratar Yo no Ellos dos Que son los que tienen Más experiencia Yo no tengo ninguno Desde luego De tratar De tratar De darte un poco De alivio De ánimo Y además son dos buenos Amigos míos De la casa Y tuyo también Que me consta Juanjo Castiñeira Adoro Buenas noches amigo Hola Buenas noches Alberto Que pasa Hola Charo Hola que pasa Y Martín José Martín Pérez Jiménez Buenas noches Martín Alberto Buenas Charo Que pasa Como estas Muy bien Y encantado De echar este ratito Contigo Con mi compadre Con Alberto Y con todos los oyentes Para mi es un honor Es un lujo Que yo de verdad Yo Os echo de menos Aunque creáis que no Pero se echa de menos También aquello Así que Pero bueno Al final La que está en el árbol No vale No meterle No meterle presión Que todavía no he empezado Ni a preguntar Todavía no he empezado Ni a tirar Ni a tirar temas A ver Pues entonces Que se prepare Para el sábado Para la tertulia Uy es verdad Es verdad Es verdad Tertulia de pregoneros Vamos a ver Eh ¿Cómo podríais Antecederle A Charo Lo que va a vivir No en el pregón Sino en estos días Yo le he preguntado A ella Pero bueno Vosotros que tenéis La experiencia Para que la muchacha Se vaya Eh Le vaya entrando En el cuerpo El veneno ¿Cómo le podéis Anteceder el pregón Esta previa Juanjo Yo creo que Ella lo está viviendo Vamos Además me consta Que A pesar de la De la Lejanía Que no es tanta Pero lo es No deja de ser Un obstáculo No deja de ser Un hándicap Pero bueno Creo que lo está Lo está disfrutando Por lo que podemos ver Por las redes Por algún alto En el que hayamos podido coincidir Y esa antesala El hecho de que Ella esté Disfrutándolo Y viviéndolo La cuaresma Cuando tú eres pregonero Es la cuaresma De tu vida Si es cierto Es la cuaresma De tu vida No vas a tener Otra igual Y es cierto Que Cuando uno ya Abandona Los estudios Empieza a trabajar Empieza Su rutina Ya las cuaresmas No son las mismas Que cuando uno está estudiando Porque bueno El tiempo no es el mismo Obviamente Y no puede Uno estar Estar en todos lados Por lo menos En el caso mío En particular Juan, supongo que igual Y además Coincidiendo que nosotros Si estamos aquí Nuestro trabajo Afortunadamente Nos permite estar por aquí Pues De esa manera Pues Es cierto Que Yo recuerdo Muy especial Mi cuaresma Porque mi cuaresma Empezó un 2 de enero Con la entrega De las cosas Con el carpebló Con el carpebló Pero antes del carpebló Incluso con los besamanos De Jesús Nazareno De Jesús de Gran Poder Desde aquel día Yo en particular Decidí que tenía que vivir Intensamente Porque no me iba a ver En otra igual Y por lo tanto Tenía que hacerlo Y yo sé Y me consta que Que Charo lo está viviendo Y Esa antesala De todas estas cochineras Va a vivir ella El sábado Va todo Porque además Esa tercera Es muy especial Qué bien Además te ves ahí ya Con todos Los que hemos Sido pregoneros Además Vas a ver La ilusión De todo el mundo Por compartir Por hablar Por decirte No le hagas caso A nadie Nadie Me quedo tan emocionada Si eso no puede ser Juanjo y yo Tenemos la ventaja De anticiparnos A lo que te van a encontrar El sábado Cuando te reúnas En la tertulia Papelón al cuadril Que no sepa El nombre De la tertulia De los pregoneros De la semana santa Lo sé Además No deja de ser Un pequeño lobby Porque bueno Al final Bueno Los que pertenecemos O que pertenecen A esa tertulia Pues nos vamos Incorporando aquellos A los que nos dan El inmenso honor De dar el prego ¿Vale? Entonces Para cortar Lo que te venía a decir Se nota que ha hecho radio Se nota que ha hecho radio Sí, sí Lo voy a fichar Un acaparador Cada vez que con el libro Pones un acaparador Ojo que no te vamos A dejar hablar los dos Los perteneos No te van a dejar hablar No le vayas a hacer Caso alguno A todo lo que escuche Porque bueno Además tu pregón Está escrito Tú lo tienes clarísimo Pero bueno Te vas a divertir La verdad Yo creo que es el culme Aunque todavía te quedara Algún acto más Previo al pregón Hombre Le va a quedar Lo más grande La semana más grande Y el último acto Es El último acto Es increíble El del Cristo viejo Te va a impresionar Eso me lo estáis diciendo todo Sí El del Cristo viejo Es impresionante O sea Es una cosa ya Y además Es la antesala De lo inminente De lo que Vamos a dejarnos tranquilitos ¿Verdad? No, no Pero sí es cierto Es cierto que Tú lo tienes chupado Tú lo tienes chupado Tú tienes todo Tú lo tienes todo Gracias Pero no Verán Y a ver si me entendéis Lo he dicho también Antes que he tenido otra entrevista Lo he escuchado también Lo he escuchado también Bueno Bueno Fieles oyentes Y fieles espectadores O internet Espectadores No sé cómo se dice ahora ya Con lo de la red ¿Qué te iba a decir? Pero es que Sí es lo mismo Cuando tú presentas Un acto Incluso cuando No es lo mismo Tú presentar algo En el que no pones El corazón El 100% Es diferente Tienes que hablar de ti Tienes que hablar de tus recuerdos Tienes que hablar de tus cosas Tienes que abrirte En ciertos momentos Y sí es cierto Que la emoción Que Sí, sí, sí Se te queda Se te queda un poco pillado Porque te estás En esos momentos Que vas a mí Que estás hablando Y estás intentando sentir Llega un momento Que los recuerdos Se te van agolpando Se te agolpan Y te emocionas un poco Te acuerdas de gente Que ya no está Te acuerdas de barrios Te acuerdas de amigos Te acuerdas de un montón de gente Es que yo Una de las cosas del pregón Cuando lo estás haciendo Es que hay veces Tienes la magia De hasta estar oliendo Lo que olías Cuando eras pequeño O sea, te metes tanto Te metes tanto en el tema Que llegas un momento Que te crees verdaderamente Que estás allí De lo que estás describiendo Porque normalmente Siempre te digamos Mucho de recuerdos ¿Quién era el acaparador? Tú eres un acaparador Este es un charlatán de feria No le hagas ni caso, hombre Mira, os cronometro Y ya quedamos aquí Te puedes dar una vuelta Y ya en todo caso No, no Escúchame Yo estoy encantado Porque a mí que Y bueno Y Charo Que es profesional De la materia Sabrá que Todo el que te haga El programa es sencillo Y por fin De tu problema Y aparte Estamos Porque estoy en las redes sociales Y estamos mirando Que hay muchísima gente conectada Muy entretenidos Muy, muy entretenidos Me están dando la enhorabuena Ya por el programa Y todavía no ha terminado Y hay gente Que está comentando Por ejemplo Y ya lo comunico Charo Buenas noches Lo conozco personalmente De la pregonera Pero estoy Segurísima Que hará un pregon Diferente Y muy bonito Que todo le salga Como ella quiere Macarena San Miguel Ángel Ruiz Rodríguez Dice que quede buena gente Aquí junta Yo, bueno Animo también a la gente Si quiere Dirigirse a A esta tertulia Tan amena Que tenemos hoy montada Que bueno Que para adelante con todo Que pregunte lo que quiere Alberto Que raro se me hace No estar leyendo yo las redes Es que esto de ser Estar en el foco De atención Yo no sé vosotros Pero yo que me dedico a esto Yo digo Yo me considero una más Una compañera más Verás que no soy De esos primeros espadas Sobre todo de cara A la radio A los programas Yo soy compañera De Yuyu por ejemplo Está Jesús Vigorra Está Rafael Cremades Está Mario Son los primeros espadas Pero cuando tú eres el foco O como hoy que han venido A hacerme fotos Para la próxima entrevista Que saldrá en el diario de Cádiz Y yo decía Pues oí esto Pero yo Yo soy digna Yo soy digna Pues sí Yo creo que ya me lo tengo que creer ¿No? Que sí Y se siente una rara No sé si a vosotros Pasaba y decís Sí, sí Pues tú trabajas En los medios de comunicación Pero yo que soy Un simple maestro Fíjate tú Oye, tenemos que hablar tú Y yo tengo un programa De educación también Pues una verdad Bueno El Yuyu El Yuyu es de mi De mi promoción Pero de música Ah, vale Ah Pero de música Él hizo música Coincidió allí Con sus cosas carnavaleras En la cantina Conservando Le pregunta por Servando el camarero Y por Julio No, no, se lo vas a decir tú El día del pregón Porque si Dios quiere Él va a ver Bueno, vea el Yuyu Me parece que estudiamos Desde hace un montón de años Tuvimos de la promoción Del 90 Me parece en el 91 No me acuerdo Bueno, si se omiten fechas Tampoco pasa nada Eso digo yo Que yo tengo 28 años ¿Vale? Pues mira Ya era en mayo que yo Yo tengo 25 Ah, bueno, vale Entonces soy mayo Madre mía Madre mía Bueno, y nos falta aquí Tu presentador Sí, mi presentador está arriba Es más corto Sí Si quiere bajar Me está escuchando Pero no sé yo Si quiere bajar El presentador Vistado está Vistado está como siempre Oye, eso Eso también es un hándicap Porque tené aquí Te le iba a preguntar ahora mismo Te le iba a preguntar ahora mismo Pero La lupa El foco Está aquí El presentador Y pregonero Y pregonero Presentador Tuyo y pregonero Que también es O sea que eso también es Es bonito lo que estamos viviendo Sí, sí, eso es Es muy bonito Yo creo que no se ha dado En ningún sitio ¿Pareja pregonerilla? A partir de aquí No, yo creo que no Es que va a ser todo muy emotivo Y por muchos motivos Mira, me ha salido un pareja Entonces Yo no sé Cómo voy a gestionar Estoy yo muy tranquila Para lo que yo Yo veo cuando se acerca Porque yo no sé vosotros ¿Vosotros veis ahí? Ya os pregunto yo también ¿Vosotros veis ahí en el atril? ¿O entrando? Porque yo me veo en el atril Yo me veo, sí Como presentando ¿No? Como siempre Pero Yo no me veo llegando Todo el mundo que te esté mirando Esa entrada ¿Vosotros veis ahí? Hermano, habla tú Habla tú Que tú no hablas No, que yo no hablo Hola Martín Que me ha puesto el parapeto Nada más que empezar Ya Que eres muy pesado Martín Hijo, no le has hablado a nadie Nunca Voy a arrancar Voy a arrancar Eh Verse Sí Joder Lo de llegar al teatro Yo me sentí marcha El que era míster Y le hiciera una película En ese coche del ayuntamiento Que me recogieron Eso no lo tengo yo Eso no lo tengo yo Bueno Y me haría falta ¿No le ha pedido? Y llegas a la puerta al teatro Te abren el coche Sales tú Con tu carpebló Que no lo sueltas Porque lo tienes agarrado Y ves todo el mundo Expectante Mirándote Y digo Hostia Pues sí que tiene trascendencia esto Yo ya Tenía claro que tenía trascendencia Desde mucho antes Desde el minuto uno Desde que por la calle Ya en el mes de octubre Noviembre Cuando te nombra Ya la gente te va saludando por la calle Adiós pregonero Tiene esto trascendencia Mira que nosotros somos coscofrades Que vivimos Esto desde Desde que éramos unos críos Pero vaya trascendencia Que tiene el asunto Te saluda la gente Oye que todo va a ir genial Las redes sociales Ayudan también mucho Porque a mí ya me he cogido En una época Yo de los tres soy el que lo dije antes Yo lo dije en el catorce Que aunque parezca Estamos hablando ya de once años Diez años Que son once Once semanas santas Ya las redes sociales En aquella época Medio funcionaban Entonces Era Quizás era Yo la utilicé también Un poco para pulsar Un poco la gente Como iba Escribía cosas Que realmente no tenían Tenían que ver con el pregón Pero todo el mundo pensaba Que era un pregón Ahora no está la cosa así Para que el cine El reggae no están igual Por eso Aproveché 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 Que estaban todavía Muy verdecitas Y todavía no se usaban Con los malos usos Que se le dan actualmente A todas estas historias Pero bueno En fin A lo que iba Que te vas dando cuenta Que esto tiene una trascendencia Verte en ese coche Con mis hijos Con mi mujer Todos perfectamente Con los chaques La chaqueta El carpeblot Ese teatro Muchísima gente En la puerta Esperando que llegues tú Que te quieren ver Que te quieren saludar Antes de entrar Encontrarme con el Presentador que tuve Que vaya Que tío más grande ese No sé yo quién Intuyo quién será Sí, que tío más grande Qué bueno fue Bueno Martín, perdón No te interrumpa Tengo que decir Que una de las personas Que me emocionó Un paréntesis Que me emocionó Era el Día de la Magna Y estaba yo Por la calle Rosario Y si vieras Como una mujer Tu mujer Me saludó Me cogió Y me abrazó Mira, me emociona Uf Ese cariño Mira, me emociono De verdad Nada más que ese Ese cariño Uf En casa En casa se disfrutó mucho Los niños Vito Lo disfrutaron mucho Juanjo Y Lola Y sus hijos Porque yo Los hice partícipes De esta historia Desde el minuto uno Y bueno Tú dices la anécdota De coincidir En este matrimonio Pregoneril Con Juanra Con Juan Ramón Pero que Es cierto que Con Juan y conmigo Pasaron la anécdota Que Juanjo me la devolvió Sí, es cierto Y me nombró Presentado de su pregón Juanjo tuvo el atrevimiento Obviamente No se acordará No se acordará Todo el mundo Pero Juanjo como anécdota Tuvo el atrevimiento De desvelar un secreto Mío Sí, porque fue una presentación Extraña No fue una presentación Alucin Una presentación cariñosa Aquí el caballero Se permitió Desvelar ante el respetable Que la Que aquí el pregonero Había hecho la comunión antes Que había hecho la comunión Sin pasar por cada que sí Uy, uy, uy Así hizo el teatro Uy, uy, uy Eso fue un chivateo malo Eso de Marú El aquí pregonero Era un chiquillo Tenía, creo que eran Ocho años Siete, ocho años Y bueno No voy a contar la historia Pero me fui detrás de mis primos Que era verano Estábamos en el pueblo de mis padres Y yo me fui Fui mamiza Yo vi que mis primos Que eran mayores que yo Iban a un sitio en fila Pues yo me iba detrás de ellos Y a mí me dieron de comulgar Pues aquí el caballero Pero cuando yo lo presenté Se la tenía guardada Un rencor Un pregonero no puede tener Sí, sí, sí Muy feo Muy anecdótico Me descubrí aquí Que el caballero Nada más y nada menos La hermandad afeminido Que tú también conoces Sí, un poquito Salió de penitente Sin tener la edad Suplantando el nombre de otro Qué fuerte, hermano Suplantación de personalidad Delito con frades, tío Delito con frades Y escúchame Y estaba en el teatro Don José Macías Que aquello Cualquier cosa, vamos Hombre, por Dios Aquello no se hace Madre mía Eso sí que era rectitud Y lo bonito que quedó Sí Bueno, ya que estábamos hablando Estamos hablando de anécdotas De pregones Y la lleva No, digo que un pregón también Aparte de anunciar Lo que está por venir Pero por lo que estoy viendo Bueno, yo lo he visto Es que verdad Yo he sido siempre La acompañante de Yo me trajo muchos pregones Que por cierto Del pregonero más jovencito Del pregonero más jovencito Y de otros pregones Yo he sido acompañante Pero yo Lo que me estoy dando cuenta Es que el pregón También es una oportunidad Para demostrarse el cariño Y el amor entre amigos Y sobre todo entre hermanos En muchos de De muchas Sea de la cofradía O de la hermandad que sea Pero entre hermanos Y eso de verdad En los tiempos en los que estamos Yo creo que esto Hay que ponerlo en valor Y realzarlo mucho Este cariño Yo no sé Yo confío en que sean todos sinceros Pero hay que poner en valor Todo este buen rollo Que hace tanta falta En estos tiempos No sé si opináis lo mismo Ya lo estáis contando Ya Martín lo ha contado Pero que bonito Sí, hombre Es que aparte Aparte que quitarle Muchas veces Convertimos los actos En demasiado serios Yo sé que el pregón Es una cosa seria Pero tampoco tiene que darle Es igual que cuando Haces una entrevista Como está haciendo aquí La radio Hay que darle su puntito Ya la vida es demasiado triste Como para Y tenemos que pasar tanto Muchas veces Yo soy de los que digo Que todo se puede decir Con una sonrisa Todo Lo bueno Y lo malo Y no hace falta ser maleducado Tampoco Ni ser triste Ni ser Ni pegarnos golpes de pecho Por ser cofrades Nos gusta el carnaval también Me gusta una xericota Y nos gusta reírnos Y siempre digo lo mismo Y con taxis te verde Coño Al final Al final parece que tenemos Que tenemos un San Benito De Tristones Y somos Lo de San Benito Lo de San Benito Te ha quedado Lo de San Benito De Sevilla Lo iba a decir A mi pregón Bueno ya he anunciado Yo espero que sí Que no le importe Además así Lo decimos en la radio No todos los días Pero por ejemplo Yuyo es la primera vez Que va a venir un pregón De Semana Santa Y algún que otro amigo también Y creo que también Es la oportunidad Para lo que tú dices Juanjo Para no pensar Que un pregón Que aburrimiento Que tostón Por no decir otra palabra Más fea Oye pues a lo mejor no A lo mejor Esas personas Se dan cuenta De que esto es un acto Ya no solo de fe También de amor A unas tradiciones A una tierra A una tierra Es que yo Exacto El pregón no es solo A la Semana Santa La Semana Santa Forma parte de lo que es San Fernando De lo que es la isla Y la isla En la isla Yo muero en la isla Entonces cualquier cosa Que ocurra aquí Es Es complementario No noté yo eso En tu pregón No notaste Ahí ves ahí tirito Pero en el fondo Me quieres Donde tú lo ves Yo lo sé Yo lo sé Pues yo creo que Juanjo estoy contigo El pregón Ya sea de un carnaval El pregón De las fiestas Tradicionales De tu pueblo El pregón De una Semana Santa Con la Yo puedo decir Bueno Hay varias Amigas y compañeras También gente De los medios Que pregonamos Nunca mejor dicho Nuestro amor a la tierra Pero es cierto Que yo San Fernando La Semana Santa De Sevilla Y si soy O habéis escuchado En algún momento El llamador Con la hermandad Del Carmen Vamos Es que lo de San Fernando Y a mí ya me conocen Muchas veces Algunas Mira ahí viene La de San Fernando Algunas bandas Uy mira está La de San Fernando Oye ¿qué pasa? Pues claro Que soy la de San Fernando Y con esto Que encima Ha coincidido Que me han designado A mí soy la pregonera Con la designación De mi director Amigo Compañero Juan Miguel Vega Estamos los dos Y vamos Yo estoy ahí Defendiendo con uñas y dientes Como en Sevilla Y San Fernando ¿Y cuándo es tu pregonera? Chiquillo El domingo de pasión Oye ¿Quién queda de guardia En Cana Sur el domingo? ¿Quién queda? Digo yo ¿Quién queda? Es un país Que no vienen más Más compañeros y amigos Porque ha coincidido Es que incluso Gente de otras hermandades Allí de Sevilla Es que es verdad Que me ha coincidido Charo Padilla quería venir Y dijo Yo voy a tuyo Sea el que sea Digo cállate Cállate Yo voy Charo Porque es Designada Juanmi Charo no puede Digo chaya Fran no puede venir Evidentemente Bueno Fran siempre trabaja En los pregones Y luego pues otros compañeros Tampoco porque Es que es el Es que somos Antes que directores Que es compañero y amigo Ha sido Y muchas cosas Que hay también Y yo hubiera Bueno no sé Porque aquí en Sevilla Es más difícil entrar Las invitaciones Son con tal maestranza Pero Hubiera estado también De alguna que otra manera Así que ya te digo Que se está cerrando Un círculo también De amistad Entre el pregonero Y todo esto Venía a deciros Que San Fernando Que lo llevo yo a gala Y que me peleo con el que sea Vamos Bueno que sí Abocado Lleváis Lleváis Algún Llevabais algún amuleto Vosotros dos Y tú Charo Estás Pensando Yo lo que voy a llevar Antes de que respondan ellos Eh Joya O una Sí Algo que tenga muy presente A mi madre Y Hay símbolos Que voy a llevar también Que van a estar presentes Gente que no está Ya está Ahí lo dejo Ya está Ya está Tampoco vamos a ver Yo llegué Yo tenía La Yo tenía una de las La venera antigua De cuando yo estaba En el emprendimiento En la Junta Auxiliar Pero una venera antiquísima Era una especie de galleta Yo no sé Alberto Si tú llegaste a conocerla Y una que tenía una Que te clavaba la punta De la lancenovea No, no Anterior No había ni lanza Alberto Te estoy hablando De una venera De los años 80 De los 80 Madre mía De la fundación Es que es antiguo De los 83 Es que es antiguo Sí, la venera era antigua No, no Antiguo es de tú Que no tiene pelo Hermano Te estoy viendo Y yo Yo llegué al pregón Con esa Con esa venera Porque me hacía Mucha ilusión Y ya luego Ya en el atriz Sí me coloqué La que me regaló La hermandad En uno de los actos De cuaresma Que me regalaron expresamente Que me hizo mucha ilusión Y por supuesto Una trampita La Virgen del Carmen Hombre La trampita La Virgen del Carmen Siempre va en el carpeblón No, yo llevaba Yo llevé el escapulario Que lo dejé encima Y una que llevo de por vida Que siempre la llevo siempre Es que no habla Es que no habla Es que como yo hable Verdad Martín Allí reconozco Es que es un acaparador Se pone contigo A dar el pregón Y te quita el pregón Y termina hablando De Alfa y Omega ¿Qué estoy diciendo? El Alfa y Omega Del Alfa y Omega Hombre, de Martín Y es que esto es un acaparador No hay que hacerle caso Le pone en el micrófono mudo Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Sí, sí No le de Ni lo nombre Cuando esté en el pregón Que acaba de levantarse Del patio butaca Ya te digo yo Seguro que no lo voy a nombrar Yo llevaba El escapulario El escapulario del Carmen Que lo dejé Encima de los faroles Del Carmen Entre medio Del sinlave Y llevaba también Me regaló La hermandad del Carmen Tuvo el detalle De regalarme Un alfiler de plata Sí, un alfiler de plata Con el escudo Y un ancla Y luego la medalla Que me puso afligido Por la mañana Que te la pondrá a ti también La dorada de bregonero Que se lleva Con mucho orgullo Y que como nuestra hermandad Pues nada De eso presumimos Que no todo el mundo Puede ser de los afligidos Yo, hombre, claro Bueno, yo desvelo aquí Que ya lo he desvelado mucho Y ya lo digo Para todos aquellos Que nos estén escuchando Que yo no soy De ninguna cofradía Yo no pertenezco a ninguna Yo no soy una cofrade Al uso Pero bueno Ahí lo dejo Yo no soy una cofrade De nómina Bueno, yo también Aparte Para terminar Con el tema amuleto También recuerdo Que me llevé También un amuleto Un amuleto Un poquito más grande Me llevé un paso También Sí Vamos Martín No para No para No para No rige No rige Martín No rige ¿Qué crees lo que? El atrezo fue Podesto Vamos El atrezo Yo tengo una cosa El teatro Hay que utilizarlo Jolín El teatro es la maravilla Que tenemos Oye, ¿sabéis lo que yo digo siempre? Bueno Ya te digo que yo estoy con uñe y dientes Yo cuando me dicen Ah, no sé qué Digo, sí, sí Que mi director estará haciendo Su pregón En el maestranza Perfecto Estamos en las cortes Por Dios Escucha Pero ¿Quién se va a subir Al atril Hecho exclusivamente Para su majestad del rey? ¿Quién? Nada Pero ¿Quién está? En el único sitio La historia más grande La historia más grande de España Está en donde nosotros La libertad La libertad Cuna de la libertad ¿No? Puedes ver Pisa la maestranza Y lo que quieras Lo que quieras Nosotros Cuna de la libertad Pues ya te digo Y se quedan dos Porque verá Yo lo digo así En plan guay En plan bien Pero digo Que sí Que me parece perfecto Pero para que os hagáis una idea De dónde me voy a subir Que no es cualquier cosa Que yo voy a Estar en Real teatro de las cortes Que cualquier cosa Estás hablando Y el segundo teatro Está el de Madrid Y está el nuestro Vamos así que Vamos pecho Vamos Que tontería Y otra cosa Juanjo es verdad El Carmen está súper presente Ya no por muchas cosas Pero ahí También notasteis En vuestros pregones Que haríamos señales Señales o casualidades O causalidades Yo es que muero con el Carmen Yo es que muero con el Carmen A mí no me puedo hablar del Carmen Porque yo es que ahí Muero O sea No hay cosa más grande Que el Carmen Para mí El Carmen me ha traído Hasta aquí Por muchas cosas Carmen El Carmen Yo para mí El Carmen Todo para mí Es Carmen Y yo soy de los que digo Todo me recuerda Y así aproveché también Mi pregón para hablar del Carmen Como era de Gloria Digo Pero yo tengo que hablar del Carmen Por Dios Y yo sé que hablarás Uno habló de su libro Y tú Estamos atacando Estamos atacando Pero si yo soy del Carmen También Y tú que vas a hacer del Carmen Si tú Venga hombre Por Dios Ahora todo el mundo Del Carmen Alberto No te hemos dejado No, no, no Estoy Vamos Estoy imbobado Estoy imbobado Quiero Quiero escuchar a Martín Que todavía no ha hablado A ver si A ver si No hombre Quiero escuchar a Martín Porque lo hemos cortado Lo que tú decías Charo Ya se me olvidó Ya se me olvidó No Martín Que si tuviste Que si tú notaste Durante tus días Ya previos Notaste que Había señales O casualidades No, uy esto Mira pasa por esto O esto Yo lo he conseguido Porque es raro Y se da la circunstancia Vamos No sé si te pasó Totalmente Totalmente Voy a recordar una Que Además fue Quiero recordar Que fue allá por No sé si a diciembre Finales de diciembre Y ese año El año anterior Fue el fatídico accidente De Angrois En el que fallecieron Entre otros Nuestro querido Ignacio Y Su hija Macarena Una vez que quedé con él Me entregó El libro Del pregón de Ignacio Porque su padre Tenía la costumbre De todos los años Al que nombraban Juan pregonero Le regalaba Una edición Una edición Que era Pues Ese librito Estuvo siempre En la mesa En la que yo escribía En mi cuarto Y un día Un día se me cayó Y se me abrió Por una página En la que Ignacio En su pregón Decía algo así Como el día Que va a eximir La calle ancha Hablándole a la virgen Del huerto Hablándole a su virgen De gracia y esperanza El día que va a eximir La calle ancha Ya no estaré contigo Y de ahí Escribí una saeta Que Un cantao De la ciudad La preparó Y la cantó En el pregón De ese De ahí hice yo un texto Y evidentemente Era una señal Estaba clarísimo Además Yo el pregón Se lo dediqué Profundamente Intensamente a Ignacio Porque era todo Muy reciente Con la particularidad De que no lo nombré En ningún momento Porque entendía Que eso era lo de menos Y a lo buen Entendido Pocas palabras Basta O sea, yo creo Que es la anécdota Más gorda Que detrás de mi pregón Creo Y hoy Nos ha dejado callado No, no Es curioso Os voy a contar una cosa Del pregón De mi pregón Yo soy un desastre Interesante, de verdad Muy interesante Super, super Super desastre A mí me estaban metiendo Una presión No sé si a ti Y a Martín Con que tenía que entregar El libro en enero En febrero Que dice que yo Que voy a entregar Si yo escribo Hasta el último día Tío ¿De qué me está hablando? Entonces yo entregué Una versión que tenía por ahí Que no fue nada Que no tenía nada que ver Con lo que yo leí En el extranjero Así que yo entregué Yo entregué el libro aquí Que había algunas cosas Que sí, otras que no Pero sí recuerdo La noche antes La noche antes del pregón Ya tenía yo mi pregón encuadernado Mi pregón no sé qué Y esa noche Le dediqué Le dediqué a Ignacio O sea Metí en el pregón Un trozo Es que me he acordado Con lo de Martín Cuando me han dicho Le metí un trozo Al pregón Y le dediqué Unas palabras a Ignacio Existe un huerto En el cielo Donde van todos los artibles Y se lo dediqué La misma noche antes O sea La misma noche escribiendo Yo vuelvo a decir Que soy muy desastre Que yo escribo Voy escribiendo Voy quitando Voy poniendo Y hasta el último día Está vivo el pregón Que eso no te lo hemos preguntado Pues yo ahora Fíjate Es verdad Que surge Yo soy de la También soy un poquito desastre Yo voy, vengo, voy, vengo Pero es cierto Que una vez que ya Está escrito Yo no quiero cambiar mucho A mí lo que me preocupa Es la puesta en escena Fíjate lo que te digo El cómo lo voy a transmitir Puedo estar cambiando Sí, he cambiado algunas cosas Y porque estoy viviendo Algunas cosas Pero yo como Creo que tengo tan claro Lo que quiero decir Ahora lo que estoy Es más centrada En cómo lo voy a decir Cómo lo vas a decir Fíjate A lo mejor es verdad Que he cambiado Si es verdad Que he cambiado Y sinónimos Que no sé cuántos Bueno, sí Pero no trozos Como yo Yo quitaba trozos Y ponía trozos Es que ya te digo Yo he tenido Hasta que he entregado el pregón Tengo a mi Al señor de arriba Siéntate Al presentador Entonces he tenido Tanta presión Que ahora estoy relajada Porque creo que lo he Que he soltado todo Porque es verdad Que me ha controlado Me ha controlado Y entonces Pero no será censura ¿No? No, no, no Censura no decía Te veo muy tranquila Siéntate Venga O el ordenador Porque a mí me ha costado Martín Porque como que Me ha costado Creerme Que yo He sido elegida Era creerme Pero ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Ahora estoy entendiendo Y además Lo estoy defendiendo De que a lo mejor Es porque Aparte de ser mujer Que hace 18 años Que no hay una Que se suba A la tril También porque a lo mejor Quieren esa otra visión Es que Esa otra visión Desde un medio De comunicación Y un poquito Desde fuera Aunque estoy dentro Porque no estoy Fuera del todo Pero un poquito Esa visión Desde fuera ¿No? Y de lo que yo Podría Podría O podré aportar ¿No? De diferente Pero me costaba Ponerme Y lo iba a ir Como a mí Pero ahí Sí, sí, sí A ver si lo miras Y lo miras Desde el estereotipo Del cofrá No es Es el uso No, es que no tiene Por qué serlo Pero me ha costado Aceptarlo Me ha costado Aceptar Y sobre todo Daros cuenta Que aparte de vosotros De todos los que hay Pero yo lo tengo en casa Y yo lo admiro mucho Lo admiro mucho Entonces digo Yo no llego Que yo no llego Al nivel Bueno, a lo mejor A lo mejor Te ha ayudado A No, no a escribir No a escribir Claro Perdona por eso Alberto Que a lo mejor Te habrá ayudado Eso Simplemente Con Darte el significado De todo lo que significa Las cosas Y eso claro Eso ya es un Es una ayuda Bastante grande Es una ayuda Y no es veraz Es que hemos tenido Y lo he contado ya también Varias veces Vamos, discusiones ¿No? Había un momento Claro, él Él no quiere Que me hagan daño Él no quiere Que yo Fracase Él no quiere Entonces me decía Bueno, pero por aquí A lo mejor Y yo Bueno Venga, por aquí Y yo decía Vamos a ver Esa no soy yo Yo quiero ir por aquí Por eso lo dije Y él lo entendió Al fin Vamos, un día Que digo Ay, déjame Déjame Veraz Déjame Decir lo que yo quiero decir Que no Vámonos Que sea gran Veraz Ya lo escucharéis Pero yo quería Yo tenía claro Esto es lo que yo quería Él decía Pero a lo mejor Es que esto no es típico O esto no Pero déjame Si lo hago mal o bien Ya eso será el día siguiente A la hora siguiente De que lo acabe Pero déjame Y claro Él ha sido como un protector Vamos, que me está escuchando Me está escuchando Ay, que hablo de Dios Está ahí arriba Es como el protector Y yo no sé en qué parte Hasta que él dijo Es verdad Es que es tu pregón Equivócate tú A cierto Claro Mira, pero aparte de eso Tú que tú trabajas en los medios Sabes que a todo el mundo No puede nos agradar O sea, tú cuando haces un trabajo Uff No, no, no Mira, por ejemplo Yo pues en mi pregón No hablaba ni de plata Ni de incienso Habrá cosas más Más cosas de que la plata El incienso La calle y la zar La calle ancha Las naranjitas Yo no hablé Yo no hablé de la cara Tú no dejas hablar a nadie Martín Hijo Tu hijo Titi Perdona por verdad Qué costo más grande Qué tío más grande Que yo ponle el micrófono mudo a este Hombre Por Dios Mute 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 Ya hemos olvidado hermano Dilo No, te estaba diciendo Te estaba diciendo que Al final de todo Que al final de todo Es tu pregón Que tú Yo no hablé de incienso Ni de plata Ni de eso Que lo podías hacer Es que hay varios tipos de pregones El tipo poeta El tipo que se viene arriba Claro El que se viene arriba El que habla del incienso Del momento De los bellitos de punta No sé qué Que tiene su público El que tiene un pregón Un poquito más Más metido En el tema religioso El que pega la puñita Por este lado y por otro El que tiene Una batidora De todas las cosas ¿Sabes? Pero tiene que ser tuyo Tiene que ser tuyo O sea que Al final es el tuyo No el de Juan Ramón Juan Ramón tiene el suyo Martín tiene el suyo Y yo tengo el mío Cada uno tiene Un tipo de pregón Que a todo el mundo No le gusta Bueno Nadie te va a decir Que no le gusta Que después la gente De todo el mundo De la parmaíta Te dice cosita Eso lo ha dicho Fernando Pérez Hoy lo ha dicho Hoy en la entrevista Es verdad que de cara No te lo dice Luego por las redes Sí Y después Peritento oscuro Te dice Vaya porquería de pregón Y se le viene a la boca Y la porquería Acentuada Y no sé qué Pero debajo de un nico Pero Yo una vez Una vez di yo un pregón Voy a hacer un pequeño inciso Una Martín Sí, sí, claro Ahora te toca Alberto Que tú eres ahí El contragón Hola, por Dios Estimeado Menos más que hablar Estaba cortado Estaba cortado Sí, sí, sí Lo hemos cortado Pues si la gente Viera las imágenes Lo que le estamos diciendo Di un pregón una vez No voy a revelar Dónde No era Martín, perdona Te quiero ver la cara Que tiene Ahí bien Céntrate bien Vale Que Que di una vez un pregón En una localidad Fuera de San Fernando Incluso de la provincia de Cali Y me dijeron Esta virgen Es Bonita No es guapa Guapa es la otra Bueno Hablo que hay una rivalidad Entre Entre las imágenes Y los devotos de unión Cuando terminé el pregón Dice Has dicho una vez bonita Digo Bueno ¿Y qué pasa? Que es que a esta virgen No se le dice bonita Que esta virgen Es guapa Uy Digo Bueno, vale Vale Pues te digo Que te van a estar Mirando al milímetro Sea tu pregón No sea tu pregón Bueno, los cofrades Somos puñeteros Tampoco Tampoco tanto El cronómetro Tendrás el cronómetro De mi cofradía Hablado 0,23 Ya, pero Si queréis estar dos horas Verán, no aburriéndose Pero es que Yo he vivido eso Claro Que no vas a hablar de todas Voy a nombrar Si todos van a estar Todas van a estar Alguien valiente Dice La pregonera de Jerez Dice La pregonera de Jerez Cuando vino En esta charla Que tuvimos Y conmigo Que fue muy buena La verdad Decía la chica Dice Oye, que me paran por la calle Y me dice Tendrás que hablar de la mía Van a nombrarse todas Pero como yo he asistido A pregones En los que Yo decía ya Lunes santo todavía Eso no puede pasar Y lo tendréis También vosotros En vuestra pluma Eso no puede pasar Tenemos que intentar O jugar despiste Sí, pero vamos De todas formas Yo Claro, pero es la primera vez Es la primera vez Mira, yo no tengo una profesión Como la tuya Que está en los medios Pero sí una profesión En la que estoy Constantemente hablando Y dirigiéndome a un público A diferentes tipos de público A padres A niños A cualquiera Pero nunca he sentido No he sido Una de las personas Que he sentido miedo escénico Ni vergüenza al hablar Ni hablar en público Que es una cosa Que los españoles Lo hacemos muy mal Que tenemos mucha vergüenza Y el caballo de batalla De la educación Pero sin embargo Cuando me nombraron Pregonero de la Semana Santa Y fueron pasando los días Yo pasé miedo escénico Hoy no me digas Yo tenía miedo escénico Yo no sabía Si a la gente le iba a gustar No le iba a gustar Yo siempre he sido Un tipo alegre Pero empezó a darme Yo tenía una idea de pregón Y después lo fui cambiando ¿Sabes? Y yo fui nombrando Todas las cofradías Que yo dije Pues yo no voy a nombrar Todas las cofradías Porque el pregón tiene que ser Y después digo Bueno, ¿y a quién dejo fuera? Bueno, ¿y a quién? No sé qué Y ya le pones tu cara También a la gente De las cofradías No solo esto Y yo decía Esto es Entonces Determiné Determiné que las vírgenes Tenían su pregón Tenían su pregón Y no iba a hacer una rima Con todas las vírgenes Y dejé A las vírgenes fuera Y digo Mira, las vírgenes Tienen cada una su pregón Su cosa, no sé qué Y fui quitando Porque después, claro Cuando empieza uno a leer Dice Yo siempre criticaba Un pregón Que yo una hora y pico Tengo el culo aquí Y ya empieza la silla A moverse de una para otra Y los móviles Y de repente Y de repente Me cuelo en una hora y pico De pregón también Y digo Y ahora qué O sea que ya te digo Claro Vosotros entendéis Comprendéis ahora A la persona que Vosotros dos, claro Me gustaría Me gustaría Escuchar a Martín Escuchar a Martín No Ah, no Me gustaría hacer un Martín Ahora yo Y Que menos Deja a este hombre Que es el mayor A veces No, no, no El mayor No, no te preocupes No, porque Que hay mucha gente Que hay mucha gente Que está aquí poniendo cosas Y todas positivas Afortunadamente hoy Ah, bueno Menos más Sí, sí Yo tengo Será amigo mi mujer Tú hablas con unos pocos No, no hablas con unos pocos Para que entre hoy No, hombre Mira, por ejemplo Tenemos Nos saluda Valverde Buenas noches Alberto Que hay gente buena Que ya lo he leído José María Belizón Reina dice Ya era oro Una mujer valiente De la tril Muchísima suerte Pregonera Gracias Manuel Jesús Linares Nos dice Con esa voz Eres digna Seguro Que a lo mejor Nos gusta Verá tú No me digas Todavía Miguel A. Ruiz Rodríguez Nos dice Que la pregonera Va a formar un lío En el buen sentido José María Belverde Nos pone aquí Sobre la pregonera Dos pregoneros Y todavía Una futura pregonera Que nos ilusionaron Y nos va a ilusionar Salir con más ganas Si cabe Esta Semana Santa Letras mayúsculas Sergio Gutiérrez Nos dice Buenas noches Familia Charo La voz de mis navidades ¿Y eso? La voz de tus navidades ¿Por qué? No lo sé Algo tendrá Cuidado que Sergio Sergio es capaz de hacerte un cartel Sin haberte visto Claro que te hace un cartel Rápido y veloz Además Terminamos con Manuel Jesús Linares Que a la vez que Martín Contaba esa anécdota Con Ignacio Con el recordado Ignacio Pues apuesto que Qué grande eres Martín Y luego que Me pone a Bado Que esto Me había hecho una flor Vale yo Pone cómo estoy disfrutando Bueno y a ustedes Cómo estoy disfrutando Con la gente de hoy Eso es positivo Y luego Poco más José Manuel Guerrero Tejera De un caña Desde Sevilla Decirle a Charo Que no me cabe duda Que va a dar Un pregonazo Y además Con la voz que tiene Va a cautivar a todos Y luego Hay aquí una pregunta De Macarena San Que dice Charo dice Nos cuenta que no es Cofrade de nóminas De ninguna hermandad En San Fernando Te preguntan Que si eres Cofrade de alguna Hermandad de Sevilla No Tampoco Todavía no Todavía no Quiero Y eso va a cambiar Va a cambiar Pero quiero Madre mía Se ha cortado la reunión Pero la voy a La voy a retomar La voy a retomar Sin problemas Están por aquí No hay problema No hay problema Se ha cortado Nos vamos a ir a pausa Un segundito Volvemos enseguida Con los pregoneros Enseguida volvemos Yo vivo la pasión Todo el año Con Radio La Maera Yo vivo la pasión Todo el año Con Radio La Maera Yo vivo la pasión Todo el año Con Radio La Maera Yo vivo la pasión Todo el año Con Radio La Maera Vive tú también La pasión Tu radio Cofrade ¡Oju! ¿Quién me saca de este apuro? Tranquilo amigo, tu póliza de AXA Seguros Visita tu oficina en San Fernando El trato personalizado de Daniel Luins Te dejará sin dudas para la contratación de un producto Ya sea para tu automóvil, hogar o integridad personal Pásate por nuestra oficina en la calle Almirante Faustino Ruiz Número 2 O llámanos al teléfono 956-593-300 Protege lo que importa y no pases apuros con AXA Seguros Con la avenia solicitada para que puedan iniciar su carrera oficial Y así llegar a la Santa Metropolitana en el Catedral de Sevilla Donde podrán realizar su estacionamiento Con la avenia Conoce toda la actualidad y toda la agenda cofrade de la Semana Santa Sevillana y su provincia Los miércoles a las 8 de la tarde De la mano de Pablo Blasquez Con la avenia En Radio La Maera 24 horas de música Actualidad, entrevistas y programas especiales En Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año en Radio La Maera Vive tú también la pasión Radio La Maera La Semana Santa de la isla y sus hermandades Toda la actualidad cofrade isleña Entre cofrades Los lunes a las 8 de la tarde Tienes una cita con Maite Rodríguez Lavandón Y entre cofrades Están escuchando Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año con Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año con Radio La Maera Yo vivo la pasión todo el año con Radio La Maera Y yo vivo la pasión todo el año con mi gente de Radio La Maera Tu Radio Cofrario No, no, no queréis ganar Ya, ya los tengo por aquí Ya, ya, ya los tengo por aquí otra vez Les pido disculpas que se ha caído esto un momento Pero fíjate tú lo rápido que hemos solucionado el tema Así, mandamos al public y sin problema Admitimos al que queda, ¿vale? Que ya está admitido Y ya estamos aquí Os pido disculpas a los tres Nosotros seguíamos Nosotros seguimos Sí, a vuestro rollo Nosotros a vuestro rollo Hemos contado 10.000 dólares Claro, claro, ya Juanjo se ha dado cuenta y dice Uy, Alberto no está El del programa no está Está bien, está bien Nosotros aquí hablando Alberto va a dar una olla a ese No, 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 no Ahí hemos aprovechado para dejar hablar a Martín No, 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 no Doc, esto es lo típico Los equipos El equipo que lo tengo Que lo tengo Es un equipo bueno Pero ha dado, se ha pegado un pellezo Como esto es normal Vas a ser las mejores familias, Alberto Te lo digo yo, te lo digo yo Nada, sin problema Hemos solucionado Hemos salido del apuro Bueno, nada Pero ¿por dónde íbamos, Martín? Por la calle Por el Carmen Doloroso Por el Carmen Doloroso Por la calle Pozo Que creo que lo de Doloroso Se lo quieren quitar A ellos ya no les gusta tanto Lo del Carmen Doloroso Y creo que Que se lo quieren quitar Pero bueno Que a mí yo la verdad Que cada vez que hago esa entrada Oh, cuando suena esa salve marinera Al final Cuando sea en clita Cuando De verdad Es que cuando veo Al representante del ayuntamiento Allí En la carrera oficial Que Oye, me emociono Me emociono Es bonito Es bonito que la hermandad No pierda Las raíces de su creación Y es fuerte instrucción La historia que conocemos Todo el mundo Entonces le da la base Y si encima hay esos lazos De que De que una cañeilla Pues le retransmita La entrada todos los años Y le haga el seguimiento Pues En el Eso es especial Es muy especial Está evolucionando Y el hecho de que Bueno De que tengan La diferencia De que La representación Del ayuntamiento También Forme parte De la presidencia De En fin Bueno Aquí es un detalle Bueno El Carmen Juanjo El Carmen El Carmen El Carmen Es impresora del Carmen Por el lado El leitmotiv El Carmen Sí Me preguntaban Me preguntaban Si mi pregón Iba a tener un leitmotiv El de Juanjo Lo tenía Con ese Carmen 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 Y ¿Tú tendrás tu leitmotiv También o no? Sí Lo va a dejar Lo va a dejar Para ir a 17 Además te ha dicho Que lo primero Aquí Ha coincidido contigo Cuando no Estábamos hablando antes Que lo primero Que escribiste Fue el final ¿No? Ya, Charo Me estoy acordando Me estoy acordando yo ahora De los de manejo ¿De leitmotiv? Sí Claro Pero Hablándote Y preguntándote Recordaba como si estuviera yo En el respiradero Ahora mismo Uy, Martín Es verdad Vamos a recordar En eso En el momento Qué barbaridad Me trasladó Al año 90 Y yo qué sé 93, 94 Radio La Isla Pero es que fue Ahí sí que yo no tenía ni idea de nada Sí Yo era novia de Juan Ramón Y sí, Juan Ramón Cofral Pero ahí era Y te acuerdas que un día No sé qué te pasó Que te pusiste mal Un resfriado o algo Y me tocó Mira, Juan Y a todos los oyentes Mira, me tocó a mí sola Menos mal que tenía mi Wikipedia Mi Wikipedia Yo haciendo el programa sola Yo decía Yo, pero esto es Yo me acuerdo Yo me acuerdo Haciendo los programas ¿Te acuerdas? Hay una foto por ahí De prensa Y la tengo guardada La tengo en el Como lo han hecho Que su morilla Y con los programas en directo En el Aguaero En el Aguaero En el Aguaero Mítico Qué bueno Es que me da cuenta Con todo esto Martín, perdona Y Juanjo Y Alberto Me he dado cuenta Que estoy reencontrándome Y recordando Es que es verdad Que una lleva aquí Ya veintitantos años En Sevilla Y parece que no ha hecho Nada en San Fernando Y oye Sí, sí Yo no seré cofra De denomina Pero yo he colaborado mucho En que muchas hermandades Puedan a lo mejor Tener Dinero para a lo mejor Conseguir Cualquier cosa Yo he presentado Muchas cosas Y es verdad Que eso Y lo del respiradero Dios, es que ¿Cómo era la entradilla Del respiradero? No sé Cómo era la entradilla Del respiradero No me acuerdo Dios, cómo era Cómo era No me acuerdo Tú era Usted estaba allí Era con la marcha Era con la marcha El Nazareno de Agripino ¿Sí? ¿Seguro? Con la marcha El Nazareno de Agripino Ustedes no No darme vidilla Que te busco La marcha El Nazareno Y le hacemos un directo A la entrada del respiradero Ya está tardando Y además Al Juanjo Que está mirándome Como disfrutando De que sabe Que lo voy a hacer Hombre, sé que lo va a hacer Al Juanjo le ha parecido Un penitente Con túnica roja En el hombro derecho Y uno que tenía Con túnica blanca Desaparecido Hay que ver Hay que ver Hay que ver Podemos cambiar de tema ¿Qué te iba a decir Que El respiradero Qué grande Qué grande Ahora hay más programas De Semana Santa Ahora Eso te iba a decir Martín La gente te sigue parando Aquí Antes tenía yo Todo acá parado ¿Ves Juanjo De dónde le viene? ¿Ves de dónde viene? Es que no ha tenido No ha tenido Siempre tenía un micrófono Para él Había que darle Un micrófono para él Y después otro Para todo el mundo A los estudios centrales De la calle Gran Vía Oh qué grande Qué grande Qué grande refresco Se tomaban allí También en los programas Y sobre todo Los de la copitera de lunares A mí Este formato Este formato De programa Me gusta El que tiene ahora mismo Alberto Porque ya está en Sevilla Nosotros estamos Enferrando Y hace una noche de perro Pero Si yo te hace un programa En un bar Me vaya a perdonar ¿Qué cosa más bonita Es un bar Para hacer un programa De copitera Tú sabes que yo soy de esos Hombre Yo soy de esos Y decirle a mi mujer Que sabe Que me he quedado encerrado Claro que sí Esas mujeres Esas mujeres también Sufridoras 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 Si no fuera por ella No estaba Y vosotros tampoco No habría dicho Seguro 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 Martín Te suena hecho Te suena hecho ¿Por qué? Se ha entrado Se ha entrado No, no, no Está en la marcha El nazareno De Agrippino A ver Nada más que la escucho yo Que la he visto No, la está tocando Digo yo Lo mismo La está cogiendo la trompeta O algo No, no, no No suena No, no Ya está El segundo fallo de la noche No pasa nada Seguimos No, pero te queremos Ya, yo lo sé Yo lo sé No pasa nada La gente lo está escuchando Si hubiéramos estado Seguro que hubieran Tres o cuatro Que hubieran estado Tareándola por detrás Seguro Mira que hay otras cosas Que en el carnaval Yo que también estoy relacionada Con amigos Bueno, que ya todos conocemos Que somos amigos Y mira que son frikis también Pero también el mundo Cofrade Cofrade, yo a calle Sofía Eso es grande Eso es grande Aquí hay Aquí hay también Aquí Bueno, bueno No digo nada más Porque Pero aquí Aquí hay un frikismo también De vengo Bueno Venimos arriba ¿Qué pensáis? Ya vamos a ir concluyendo Pero antes Necesito No Ahora es bueno Va tú si quieres Claro, claro Yo me voy Yo me voy a ir al mar Que ya por el destino allí Guau Que 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 Vamos nosotros Un momento dado Y hacemos otro Y repetimos el programa Pero tú sabes Como nos gusta a nosotros De acabar los La versión callejera Cortito y a la banda Hombre Un K de naranja Que es lo que vemos nosotros O un K de naranja O un K de naranja Una mirinda Una mirinda Eh ¿Qué piensan estos tres Estos dos pregoneros Y bueno Y la futura pregonera De la Semana Santa De San Fernando Del mundo gofradisleño Actual Yo no puedo opinar Con punto general Ahora le toca a Martín Porque tampoco Preguntarte yo esto Charo Te puedo Tampoco es plan Pero bueno No, no Verá Yo lo que tengo es Lo que me llega en la actualidad A través de los portales Claro De internet De la prensa Entonces Opinar también desde lejos Y que Ya me cuesta opinar Aquí en Sevilla Yo soy una mera espectadora No me quiero yo meter Pero bueno Es verdad que no estoy tan Implicada Como vosotros dos ¿No? Como vosotros tres Así que os cedo Martín te cedo las palabras Eso del ámbito Se llama larga cambiada Ha pegado Ha pegado A ver Juan Pégate una Verónica Anda No Bueno Esto es como todo Todo es mejorable Vamos a ver No podemos mirarnos el ombligo Y decir que estamos En el mejor momento De Creo que hemos tenido Hemos tenido otros momentos mejores Hemos tenido otros momentos mejores Hemos subido el patrimonio Hemos subido un montón de cosas Estamos haciendo nuevas Sí, sí, sí Pero no nos podemos mirar el ombligo Y quedarnos Y quedarnos Y quedarnos parados La sociedad ha cambiado mucho Nos cuesta Todo lo que tenga que ver con la iglesia Ya no hablo de las cofradías Voy a empezar por la iglesia Todo lo que Todo lo que venga con la iglesia Es un carretón Que hay que mover Que son Dos mil años De Cada vez que tenga que hacer un movimiento Es complicado Entonces Cuesta mucho Cuesta mucho Mover Mover el tema Pues las cofradías Tres cuartos De lo mismo Los cambios Por una parte Somos cuidados A criticar también A criticar sin actuar Sin meter el brazo Sin meter el esto Y eso muchas veces Nos causa Nos causa problemas Proco cofrad A los cofrades Y a la gente que nos mira desde fuera Que nos está mirando con lupitas Claro Pero sí es claro Sí es claro una cosa Que las hermandades Tienen un peso específico Dentro de la iglesia Y que hacen muchísimas horas de caridad Que no solo sale a la calle Que no se nos habla Que hacemos muchísimas más cosas Y que es cierto Que tu mano derecha No se para otra y a la izquierda Que tenemos que aguantar Las críticas Pero también tenemos que Aparte de serlos Parecerlos ¿Sabes? Empezando por uno mismo Y aparte de serlos Hay que parecerlos Y por eso digo Que no nos miremos el ombligo Y que sigamos mejorando Que sigamos Tenemos que seguir mejorando Y no dar todo por bueno Que no todo es bueno En nuestras cofradías Pero tampoco es todo tan malo No Malo nunca Ojo O sea Hay cosas que hay que cambiar Y hay cosas que se han hecho mal Pero yo siempre digo una cosa Con el trabajo mal hecho Solo se mancha el que se pringa ¿Eh? También Que aquí hay un problema De que ya cada vez Quiere pringarse menos gente O sea Estamos más dados A verlos desde la acera Y a decir que no nos gusta Nuestra cofradía Sin meternos a fondo Ya ¿Y cómo se capta? ¿Cómo se atrae de nuevo A esas personas? Es que esa es la cosa Algo se está haciendo mal O menos bien Yo creo que la sociedad también La sociedad está cambiando mucho A toda la mano La sociedad Cambia demasiado rápido Cambia demasiado rápido Y las hermandades Como parte de la iglesia Cambiamos demasiado lento también No tenemos el mismo ritmo ¿Sabes? Y entonces Ahora estamos echando de menos Gente que se nos va Gente que nos va Que echaba muchas horas Las cofradías Echaba muchas horas Las cofradías Y hoy vivimos Muy, muy rápido Hoy vivimos muy rápido Es el divino tesoro La juventud es lo que hay Que esas nuevas generaciones Esas nuevas generaciones Son las que hay que empujar Y no aburrirla Y no aburrirla Claro Darle su sitio Y darle su Que ellos Están sobradamente preparados Vamos Y dar ejemplo también Nosotros Los que somos ya Los que peinamos ganas Y darle también Ejemplos a ellos Pregonero No, no Pregonera Pregonera Ahora voy a hablar yo Bueno, hombre Es que te noto callado, tío No, porque lo han definido perfectamente Sí, sí Hay un punto importantísimo Un mole por el que está hoy día En una junta de gobierno Sí, exacto Totalmente Tiene el hilo lo que ha dicho Juan O sea Una persona que es capaz de sacar tiempo O el tiempo que tiene Destinado No lo roba Lo roba, perdona Se lo roba Se lo roba Se lo roba a su familia Se lo roba a sus hijos Cada uno hemos tenido tapas Pues hoy Con los tiempos que corren Pues por delante un mole Al que está actualmente En una junta de gobierno Eso no quita De que Ellos son los que tienen la mano Para lo que ha comentado La pregonera Cantana Que es Hacer que La gente se acerque Nuevamente a las cofradías El poco ratito De muchos Hace Que cubramos las necesidades De O lo que nos O lo que nos puede demandar La cofradía Si todo lo que paramos Para las mismas personas Esas personas Tarde o temprano Terminarán Por irse O si Esa falta De saber delegar O de atraer Mediante esa delegación A nuevas gentes Que entren Es que es un tema Es más empresarial Y de gestión De recursos humanos Que otra cosa Totalmente de acuerdo contigo Es que La fe la dejamos a un lado La labor de la calidad No, no Por supuesto Es una empresa Es gestión De recursos humanos Con la Importante Notoriedad O el importante dato A tener en cuenta De que aquí no hay lucro O sea que no hay dinero Entonces Quizá La principal motivación Es la que todo el mundo Dedica Porque obviamente Todos tenemos que dedicar Tiempo Nosotros trabajamos No tenemos más remedio Esto está inventado Nosotros aquí Estamos de paso Y yo no comparto Lo que Juanjo dice De lo de la mano Sí, hombre Con los tiempos que corren Se debe de saber La labor que hacen Las compradillas Hay que saberlo Y tenemos que venderlo Y la expresión Venderlo Se ha dicho Con el mejor de los sentidos La gente debe de saber La sociedad debe de saber Que muchos de los problemas Que no le corresponden A las hermandades Que le corresponden A los que gobiernan Y a los que manejan esto Muchos de esos problemas Los están salvando Las hermandades Y los están salvando Estas personas Que trabajan De manera altruista Y que son capaces También de acaparar La aportación Y la ayuda Que hacen El resto de hermanos Vinculándose En cocinas solidarias En actos Pues sí, es cierto Sí, sí Y si de camino Podemos poner Un pasito dorado En condiciones Y mejorar el patrimonio Como tan bestialmente Se está haciendo Desde los últimos años Que vamos a terminar Con auténticas joyas Una vez que la mayoría Tanto las que están terminadas Como las que quedan O las que están en proceso Pues Tengamos en cuenta Que esto es una ciudad Pueblo A mí me encanta decir Pueblo Con alma de ciudad O ciudad con alma de pueblo Mejor Somos 100.000 habitantes Tenemos una Un ratio de cofradía Por habitante Bestial de grande Y aquí se hacen virguería Oye Y sobre todo Perdona Martín Adaptarse Yo por ejemplo Mira Un ejemplo es el Carmen Ya te digo que con el Carmen Tengo más vinculación Con otra estoy más lejana Aquí en Sevilla Pero es que La labor de redes sociales Que está haciendo el Carmen La hermandad Eso es maravilloso Y tienen Aparte Tienen a gente joven Metida en esa En las redes De verdad Alucinante Y eso también es captar A lo mejor las hermandades Tendrían que Digo en San Fernando No sé cómo están Las pocas que he visto Hay algunas que están Un poquito mejor Otras que les hace falta Un poco más de cuestión De páginas web Porque claro No se ha tenido que mirar Y es verdad que Las redes sociales Y crear Estar cercano a la juventud Eso ayuda Ayuda muchísimo También a A sumar y a captar Vamos a decirnos Es que la juventud Es el futuro del mañana O sea Son los dirigentes Si no tenemos futuro Si no tenemos ahora Un presente de juventud No tendremos futuro Y Juanjo perdona De ambos sexos Sí, sí Por Dios Y tendría que haber Más mujeres metidas En las cofradías Porque hay más mujeres En el mundo Que hombres Yo sí estoy de acuerdo Es que estuve el otro día En Misericordia Y me resultó Tan bonito ver Ese Viacrucis Encabezado Por una mujer Que llevaba la cruz de guía Y dos servidoras de librea ¿Qué pasa? Servidoras de librea Es que no Es que no tenemos No hay que hablar Ni de hombres Pero es que no A mí eso ya O sea Una cosa que A mí me preocupa Cuando se habla de paridad Cuando se habla de paridad Me preocupa Porque entonces Es un tema Que no hemos salvado todavía A mí me parece Que los hombres Y las mujeres Somos iguales Igual que los trabajos El hombre que esté más preparado Haga esto Pero las hermandades Pero las hermandades Han sido pioneras Yo creo que sí Han sido pioneras En democracia Mientras que estamos En un reino autoritario Han sido pioneras En la incorporación De la mujer Cuando en otras En algunas hermandades No Pero incluso Hasta las más cerradas Y en Sevilla Oye Que también Hay que sacar pecho Que en San Fernando Aunque sea Con 18 años de diferencia Yo sea la cuarta En Sevilla No se la espera A otras Por ahora A lo mejor me equivoco Y yo puedo estar Viendo movimiento Pero No, pero eso Es una equivocación mayúscula Es una equivocación mayúscula total De nosotros también Eso es una equivocación gorda Claro que sí Es que no No puede encontrar La explicación No hay una explicación No hay nada Que justifiques Para nada Y no es una cuestión De igualdad De desigualdad Me parece totalmente Una equivocación Porque Si extrapolamos Un pregón A una cuestión Artística Porque no deja de serlo Es una cuestión teatral No deja de ser Una exposición teatral En la manifestación Hablaba de un libro Ha habido pregones Escritos Maravillosos Que a lo mejor Quizás no han sido Bien dichos Y cuando tú lo has leído Dices Vaya Es una maravilla Vaya barbaridad La declamación del pregón Te evita quitar La falta de Ese es un tema Importantísimo En el pregón Pero bueno El caso de Charo Charo no tiene problema Para eso Igual que ahí Ha habido pregones Que han estado Dicho Y declamado De una manera Espectacular Y después lo han leído Y luego lo han leído Y me quedo con la versión Hablada No te dice nada Pero que oye Que si estamos hablando De una manifestación Artística Porque no deja de ser Una manifestación Y la semana santa No deja de ser La fiesta De los amigos Y del arte Totalmente No tiene sentido Que una mujer Habrá algo más sensible Y a la hora De transmitir La sensibilidad A una mujer Dios mío De mi hermano ¿Por qué no hay mujeres Pregoneras? Pues no lo sé Eso es que es verdad Y todo esto Venía a deciros Que mira Otra cosa Que ya no sé En qué entrevista Lo he dicho Pero también Me gusta saber Que hay hijas De mis amigos Que no las conozco Porque ya Entre que estoy fuera Y son chicas jóvenes Que han pedido A sus padres Yo quiero ir Al pregón de Charo Yo quiero saber Lo que va a decir ella Oye Esas niñas Yo no las Y oye Me parece muy bonito De verdad Me parece Y como me dijo En su momento Alguien También aquí en Sevilla Un escritor También importante Me dijo Charo Si algún día Te lo propusieran ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ser referente No, referente no Porque tú seas Ni más ni menos Pero que Esas jóvenes cofrades Vean que pueden estar Al igual que tú ahí Que no vean Que es algo Inalcanzable No, no Que puedan ver Que como tú Algún día pueden llegar Claro Es que a mí me preocupa Cuando eso no es normal Cuando se habla De una normalidad Exacto Tiene que hablar de esto Me parece O en serio Y que lo mejor Había que planteárselo seriamente Claro Más que un cartel Por ejemplo La polémica Dejar un poco La polémica De carteles De Salustiano Por cierto Magnífica exposición La de Salustiano ¿Te gustó o no? Pero magnífico No la he visto todavía No la he visto No la he visto No me da tiempo A nada Sí, es que no me da tiempo Es verdad Es verdad Estoy un poco Pero Sí, es verdad Hay que dejar Polémicas absurdas Y de cosas Que tendría que ser Lo más normal Tendría que ser Lo más normal Hay una pregonera Como algo extraño Como el que ha visto Un grelny Una pregonera Un grelny Ah, he visto un grelny Es que es lo normal Es que es lo normal Y tardamos mucho Yo creo que hay muchas Y aquí por ejemplo En San Fernando Hay muchas mujeres cofrades Muy trabajadoras Vamos a sacar pecho Y que están ahora Presentando carteles Haciendo cosas Y tienen una pluma magnífica Tienen una pluma magnífica Totalmente Hay que aprovechar Todas esas cosas Que hay que aprovechar Todas esas cosas Con lo que te gusta A ti la literatura De lo buen lector Que eres Llámame Juana Llámame Juana La loca Como diría nuestro Sí, llámame Juana La loca Sabina Dime ¿Cuántas escritoras Hay brillantes? Yo creo que la mayoría A mí Mira Si te vas a la literatura Se han tenido que escudar Muchas debajo De un sudor ¿Te da cuenta? Ese tiempo ya ha pasado Ahora ha pasado al revés Ahora Carmen Mola Son tres escritores Ahora Es verdad Es verdad Es verdad Ahora estamos Por eso estamos En la época de las mujeres Y no se está aprovechando Las cofradías siempre van Un poquito más atrás Te da cuenta que Le he dejado el tema De la literatura Para que no se incorporara Y pudiera hablar Gracias Martín Te he visto Martín Como que le ha echado Un lazo bueno Sí Para que yo hable Martín Yo soy la pregonera Y no te voy a No vas a tú Hablar ni siquiera Menos más ¿Verdad? Esto es doloroso Esto hay que regalarle Por rey un micrófono De peor paño Escucha No te preocupes Le voy a decir A mi mujer Que cuando estemos Sentados en el teatro Si por un casual Me nombraron Hombre yo Tú sabes que tú Has sido parte De esta pregonera De la historia De esta pregonera Es verdad Y eso lo tengo que reconocer Y José Martín Pérez Pues gracias a él también Esto se inició De alguna manera Así que El reconocimiento Te lo hago aquí Que no sé si te nombraré Pues si te nombro Pero no te me levanté No te me levanté No te me levanté No te preocupes Ya lo paro yo No me pongas pruebas Familia Vaya Me duele Me duele Tener que acabar Me duele Porque Me habéis hecho Me habéis hecho Disfrutar A mí A los que están Escuchándonos Lo que pasa es que Yo no tengo informativo Ni nada Pero como le ponga Más de dos horas Esto Después No sé ni ya A qué hora Esto Quiere que sea La hora que me Pero tengo las tripas Que me están rugiendo Va a sonar Va a sonar Va a sonar pitito De la once Dentro de poco Sí, sí, sí Hay que acostarte ¿No? Como se suele decir ¿No? Yo Voy a dejar Voy a agradecer A los tres Pero bueno Martín Gracias por estar Por primera vez En Radio La Madera Espero que sean Muchas más La verdad Espero que sean Muchas más Y otra La siguiente Con Juanjo En un bar Como siempre Nos gusta hacerlo Que Juanjo Ya es Así Por Dios Di tú algo también Por favor Que sí, que sí Pero que sea Un viernes Un viernes Muchas gracias Martín Muchísimas gracias A ti Alberto A ti Juanjo Gracias por Por estar Otra vez más conmigo A acompañarme Y montarme Este tinglado Que me lo has montado Tú hoy Gracias a ti Hoy tengo Esta pedazo De tertulia Que hemos tenido Bueno Gracias a ti siempre Quillo Y por supuesto Dejo Dejo a la anfitriona De esta Semana Santa De esta Esta mujer Pregonera Que va a cantar La Semana Santa Tengo que decirte Que nos veremos En el primer día De la Semana Santa Muy cerca Tú abres la puerta Y yo también estoy En la confradía O sea que Va a ser Otro Qué acto más bonito No hemos hablado De abrir la puerta Del pregón Otro día hablamos De eso Si es que vamos A quedar Si quieres Si quieres Podemos empezar A hablar de las cosas Si quieres También es verdad Martín Tú no vayas Que no Que no te llena un drama Martín Que no Martín Que no Nada Charo Muchísimas gracias A los tres A los tres Me habéis hecho La gente Pasándose Súper bien Y yo me lo he pasado De lujo La verdad que sí Es un placer Haber estado Con vosotros tres Igualmente Muchas gracias Igualmente Muchísimas suertes Pregoneras Y nos vemos Y nos vemos En las calles Gracias a ustedes Adiós Adiós Nos vemos el sábado Nos vemos Así después de esta interesante charla de casi una hora y pico que me ha dado pena cortarla vamos con la agenda rápido vamos con la agenda porque se me ha ido de tiempo un poquito el programa hoy vamos con la agenda, se están celebrando los cultos como hemos dicho cuaresmanes de la hermandad del huerto desde el día 7 hasta el 8 9 y 10 domingo, solemne función principal de la hermandad y mañana día 9 besa pie al Cristo de la oración en el huerto seguimos con la agenda el solemne triduo de la hermandad del prendimiento que también se está celebrando durante los días 8 desde hoy 8, mañana 9 y el 10 de marzo comenzarán a las 7 con ejercicio del triduo y el día 10 a las 12 con la solemne función principal del instituto la hermandad de la caridad también, también tiene los cultos que serán que también han empezado esta semana y que bueno que están a partir de las 7 y media en la iglesia de San Francisco el domingo tendrá lugar a las 1 y media el concierto de marchas procesionales gripino lozano en la misma parroquia de San Francisco organizado por la hermandad de la caridad y la función por la tarde a partir de las 8 desde este martes también se puede visitar en el castillo de San Romualdo la exposición Sublácrimas María dedicada a María Santísima de las Lágrimas el horario de apertura de la misma es de 10 de la mañana a 2 de la tarde de martes a viernes y en horario de tarde de 18 a 20 y sábados y domingos pues solo por la mañana de 10 a 2 de la tarde y bueno anunciamos también un acto súper esperado por todos que es este lunes 11 de marzo en el centro de congresos corte de la Real Isla de León a partir de las 20 horas Rafael Guirado Romero presentará el itinerario de la venera ese acto con colas interminables que volverá a verse este próximo lunes itinerario de la venera a partir de las 8 de la tarde de las 8 de la tarde a partir de las 8 de la tarde y con esto y un bizcocho hasta aquí ha llegado La Maera 23 y 4 de noche estamos en directo gracias a todos los que habéis estado con nosotros esta noche, ha producido ha dirigido y ha presentado este que les habla, Alberto, para los amigos Radio La Maera vuelve el jueves que viene feliz fin de semana Radio La Maera